Para toda la pleba de la Sierra de Durango, pariente Acomando, trabajando y con suerte tendré dinero, parientón ¡Vámonos! Acomando, trabajando y con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo, enemigos y el gobierno Con lo poquito que tengo, yo nunca ando presumiendo Cuento con gente armada, será porque nada debo Así es que yo nada temo, con mujeres me entretengo Dicen que soy buena gente, honrado y buen compañero Ya que además soy sincero, demuestro ser caballero Que quiero pasar Miguel con Pato Cayo Hay mucha gente envidiosa, si ven que otra hace dinero Buscan luego tu amistad y resultan traicioneros Unos quedan sin fortuna, otros quedan en la cárcel Otros tienen menos suerte y se van a la agujer Unos quedan sin fortuna, otros quedan en la cárcel